Piajo Cabeza Si pensabas Era lugar Donde Los paganos van Póngalo Juntos Invitación Extraño Despierto Alguien arrastra Mis huesos Nosotros Ascendemos En la tarde Y recuerdo Tu sonrisa Con el viento Salvaje Hay algo vacío Cuando Empieza Viajo Sin rumbo Fijo en mis botas Viejas Cabos Sueltos Enlazando mi Cabeza Si pensabas Si pensabas Ir al lugar Donde Los paganos van Póngalo Junto Invitación Extraño Música 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 Música